Nuestro generador entrega 2800 watts nominales y corriente directa en 12 volts. Entrega 110 y 220 volts. Contamos con un interruptor termomagnético que protege nuestros contactos de carga a 110 volts y 220 volts. ¿Qué podemos alimentar con el generador? Podemos alimentar un refrigerador, dos ventiladores y cinco LEDs de iluminación. Y cargas básicas como teléfonos celulares y computadores. Procedemos a llenar el tanque de combustible, en este caso gasolina. El tanque es de 12 litros y tiene un rendimiento de 7 horas. Ahora procedemos a echar el aceite al motor. En este caso se le echa un aceite SAE 40 multigrado. El motor lleva 600 mililitros de aceite. Abrimos la bayoneta, ponemos embudo y vertimos aceite. Bien, 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 bien. Gracias por ver el video.